Le doy vuelta a que ya no estás aquí Ahora hace más frío de lo que hacía en Madrid Ya me sé de memoria todas tus fotos de la IG Y yo aquí solo acordándome De lo que hacíamos, de cómo en la cama repetíamos Todas las cosas que nos prometíamos De cómo quemábamos y nos comíamos De lo que hacíamos, de cómo en la cama repetíamos Todas las cosas que nos prometíamos De cómo quemábamos y nos comíamos Voy del agua al café, del café pa'l alcohol Empecé medio bien, voy de mal en peor Desayuno tu foto, recuerdo tu sabor Busco algo que consuele viendo el televisor Pero no hay na-na-na Me llaman pa' salir pero no hay na-na-na No me puedo olvidar de esa ita-na-na De esa noche bailando en Copacabana-na Con su vestidito de Dolce & Gabbana-na Incendiendo todos los fines de semana-na-na Ahora me veré pero sé que mañana-na Tu trajito de alcohol y tú la gasolina que prendía el motor El polvo que paraba el reloj ¿Y qué será de mí y qué será de ti? Si yo era hielo que iba en tus trajito de alcohol Y tú la gasolina que prendía el motor El polvo que paraba el reloj No sé cómo olvidar de tu cuerpo No sé cómo olvidar de tu boca Que me entierre y que me empuja como un loco traje de ti Me tortura como un vuelo desde España hasta Pekín Fumante y bebiendo link Qué triste es mirar al espejo Y verme tan sola un pendejo Con un disfraz de soltero Quiero que sepas que me acuerdo De-de-de lo que hacíamos De como en la cama repetíamos Todas las cosas que nos prometíamos De como quemábamos y nos comíamos De-de-de lo que hacíamos De como en la cama repetíamos Todas las cosas que nos prometíamos De como quemábamos y nos comíamos Oye, tiny Ahora me dejo, eh-oh Eh-oh, eh-oh Con el ojo de lojo de rosa Tu tacón a la cámara pa' ti Te puedo colocaerme Te puedo cueiende